Tú dabas mi veleno y yo quise no probar Ahora que yo voto de menos, tú ya no quieres dar Ti falabas, me ha oído, te echabas, tú es más boar Ahora que andas perdido, no son quien de te atopar Se canto, canto baixinho, se río, ríete o mare Cando teño, teo cariño, no son quien, ni te cantaré Porque si toca las fríos, no hay ley, ni gravidades No son quien, bofeita un lío, donde irá miña vontade Ti, soy ti, ti tan longe de mí Yo sin ti, no sé vivir Pero ti pensas que sí Si canto, canto baixinho Se río, río, ríete o mare Cando teño, teo cariño No son quien, ni te cantaré Porque si toca las fríos, no hay ley, ni gravidades No son quien, bofeita un lío, donde irá miña vontade Porque si toca las fríos, no hay ley Ni gravidades, no hay ley, ni gravidades No son quien, bofeita un lío, donde irá miña vontade Miña vontade Miña vontade Miña vontade